Ahora son también los desplazados por el huracán Otis en México los que buscan asilo en Estados Unidos. Empezó a levantar los carros, el aire y los empezó a arrastrar la corriente, todo. No, estuvo muy feo. La comunidad de Barrio Logan se prepara para conmemorar el tradicional Día de los Muertos. En Tijuana se vivió un Halloween con filas de terror por la falta de taxis disponibles en la ciudad. Hoy le presentaremos una videoproducción especial de KSDY, Día de Muertos en Balboa Park. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un día más de información, un día más de noticias. Aquí, a través de KSDY Noticias, los saluda como siempre su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña. Ya estamos dispuestos a darle toda la información generada el día de hoy en nuestra región. Y en la víspera, en la víspera de la conmemoración por el Día de los Fieles Difuntos, la comunidad de Barrio Logan se prepara para celebrar el Día de los Muertos. Una tradición ancestral que cada vez se arraiga más en nuestra región, como nos explica nuestra compañera Maciel Chaedez, quien tiene todos los detalles para usted. Así es, Fernando. Pues en estos momentos nos encontramos aquí en Chicano Park, en la comunidad de Barrio Logan. Y pues como sabemos, hoy y mañana, 2 de noviembre, se celebra el Día de Muertos. Pues una celebración que ha tomado fuerza en los Estados Unidos, ya que desde 1970, activistas aquí en Chicano Park lucharon por rescatar esta cultura y tradición mexicana. Aquí a mis espaldas podemos ver un altar. Pues es dedicado para recordar la memoria de diversos activistas que participaron aquí en el rescate de la cultura mexicana en Chicano Park. También vemos la figura del revolucionario Emiliano Zapata. Aquí te contamos qué es lo que va a ocurrir y también otros eventos a los que puedes también pues presentarte en la ciudad de San Diego para unirte a esta celebración multicultural. Estamos aquí preparando nuestros altares para que venga toda la gente y nos acompañe a recibir a nuestros seres queridos. Darles la bienvenida y acompañarnos con flor y canto. Hay mucha flor, mucho canto. Ahí estamos haciendo nuestros altares, que son los representativos de nuestra región. Entonces pueden venir a ver nuestros momoshos, que así se les llaman, y ver y traer, si gustan, traer fotos de sus seres queridos. También las pueden poner aquí para que toda la comunidad no participe con nosotros. Es para la comunidad, es para que todos estemos unidos aquí y puedan estar y compartir con nosotros a nuestros seres que ya no están con nosotros. Y pues empezamos ahora a partir de las siete y media, se empieza el rosario y terminamos y pues ya van a estar los altares de pie para que todos vengan y miren todo lo bonito que tenemos, que traemos nuestras raíces aquí a este parque que es maravilloso, que nos ha dado mucha vida, todo lo que podemos pedir, ¿verdad? Como danzantes, siempre traemos nuestra cultura. Así también la tradicional caminata en Sherman Heights, mañana a las siete de la noche, el mercado de arte y la procesión al cementerio en Old Town y también en City Heights. Reportó para KCY Noticias, Maciel Chaidez. Y fíjese usted en otros asuntos que un peatón de 40 años resultó con lesiones graves en Sherman Heights luego de ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba una calle con el semáforo en rojo, según informó la policía de San Diego. De acuerdo con las autoridades, el hombre transitaba en dirección norte por la calle 25 alrededor de las 9.50 de la noche cuando cruzó la calle, como le decía, con el semáforo en rojo, lo que provocó que fuera atropellado por un vehículo que transitaba hacia el oeste por Market Street. Tras el percance, el peatón fue trasladado a un hospital con una hemorragia cerebral y la pelvis fracturada, lesiones consideradas como potencialmente mortales. Oficiales de la división de tráfico acudieron al lugar y están investigando a cabalidad este lamentable accidente. Y también un ciclista de 41 años resultó gravemente herida luego de ser impactada por un automovilista en el barrio de Point Loma, informaron las autoridades. El departamento de policía de San Diego informó que la mujer circulaba sin luces y vestía ropa oscura mientras viajaba en dirección oeste por el West Point Loma Boulevard alrededor de las 9 de la noche. La ciclista fue trasladada a un hospital con la pelvis fracturada. Sin embargo, se informó que las lesiones no ponen en riesgo su vida. Y un equipo de bomberos de San Diego fue enviado a Riverside County para combatir el incendio de Highland, que hasta el momento ha dejado 13 propiedades dañadas a una persona lesionada y cientos de residentes evacuados de sus hogares. El departamento de bomberos del condado también informó que en las últimas 24 horas se han desplazado equipos adicionales, motores y bulldozers a la zona del incendio. Hasta la última actualización, el siniestro se había expandido en un total de 2.487 acres y ha sido contenido tan solo en un 15%. Ya casi una semana de que el Estado mexicano de Guerrero fue devastado por el huracán Otis, ya están llegando a Tijuana los primeros desplazados y damnificados por ese fenómeno natural con el fin de poder internarse en la Unión Americana. Nuestra compañera Yolanda Morales nos tiene una de esas historias. Oye, ¿te dicen algo de la aplicación o algo? No, pues... Empezaron a volar las casas, los techados de las casas, los carros. Empezó a levantar los carros, el aire y los empezó a arrastrar la corriente, todo. No, estuvo muy feo. Y ya el otro día salimos y miramos que fue devastante lo que pasó. Fue un huracán que nunca se había visto así como este que pasó. La ciudad quedó totalmente deshecha. Es como si estuviéramos viviendo una película de zombies. Como una escena de terror, relata Mitzahel el pasar del huracán Otis en Acapulco. Él vivía en el centro de la ciudad. Se dedicaba a la construcción. Dice que no se ha sentido lo terrible del daño. Lo han perdido todo. Sí, mucha gente se quedó enterrada y mucha gente quedó sepultada entre los escombros. Y le digo que la ayuda no llegaba. Estuvimos al otro día y no llegaba, no llegaba. Tardaron como dos días ya que empezó a llegar el ejército, pero no llegaban. Y toda la gente empezó a desesperarse porque no había comida, no había agua, no había luz, no había nada, 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 nada. Y creo que hasta la fecha todavía no hay. Después de tres días la ayuda no llegaba y tomó la decisión de ir al aeropuerto y tomar un avión rumbo a la frontera. Bueno, simplemente los que iban ahí al aeropuerto a preguntar. Y yo fui a preguntar y me enteré y ya fue que tomé la decisión de salirme porque perdí todo, todo, mi casa, mi carro, todo. Horrible. Actualmente vive en un albergue y busca trabajo en la construcción. Sus tres hijos están en Texas y quiere ingresar a Estados Unidos. Prácticamente estaba en la calle y fue la decisión que tomé de venirme para acá, para Tijuana, para pedir asilo, para poder reunirme con mi familia. ¿En qué parte de Estados Unidos están? En Texas, en Fort Worth. El gobierno de Baja California dice que está listo para poder brindar apoyo a los damnificados que lleguen al estado y requieran ayuda. Hasta unidades deportivas tienen contempladas para abrir albergues. Los que estamos recibiendo de donaciones para mandar a Guerrero y los que nosotros tenemos ya disponibles como para armar un plan emergente de atención a quienes pudieran llegar, principalmente de Guerrero. ¿Cuál será el espacio? Son unidades deportivas, principalmente en Tijuana, Mexicali y en Senada. Para Keyes de Iguay 50, San Diego, Yolanda Morales. Y el martes por la tarde, un voraz incendio arrasó con 11 viviendas en la calle Casiopea de la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana. En total, los incendios provocados por los vientos de Santana devastaron 14 viviendas, tres de ellas en la colonia Lomas de la Amistad. Y una mujer de la tercera edad perdió la vida en los siniestros. Las autoridades notificaron que algunas de las viviendas afectadas habían sido ocupadas ilegalmente, por lo que no contaban con la mejor infraestructura. Ante la gravedad de la situación, las autoridades han hecho un llamado a la población para que tomen precauciones y medidas extremas de seguridad ante estos vientos de Santana y este clima que se ha dejado sentir últimamente en nuestra región. Y también en otros asuntos, anoche, el Halloween, se vivió con gran entusiasmo en la Avenida Revolución, en el centro de la ciudad de Tijuana, con más de 20 mil personas congregadas entre tijuanenses y visitantes, luciendo disfraces variados con el espíritu festivo de la también llamada Noche de Brujas. A pesar de la gran afluencia de personas, la celebración transcurrió en orden tras un operativo especial desplegado por las autoridades y la policía municipal, quienes monitorearon la situación con cámaras y drones por todo el lugar. Afortunadamente, se informó que no se reportaron daños ni arrestos durante el evento, de acuerdo con el reporte del ayuntamiento de la ciudad, como le decía, de la ciudad de Tijuana. Ahí estamos viendo las imágenes de la Avenida Revolución. Hacemos pausa, no se vaya cuando regresemos. Lo que también hubo en Tijuana fueron filas de terror por la falta de taxis y transporte. ¡Vamos, Tijuana! ¡Por la Liguilla! Domingo 29 de octubre, Xolos contra Atlas. Y miércoles 1 de noviembre, Xolos contra Tigres. Encuentros 8 de la noche, Estadio Caliente. Boletos a la venta en taquillas y en boletomóvil.com. ¡Vamos, afición! ¡Se parte de la revolución! OV7 regresa a Estados Unidos con su gira de 30 años. ¡Una noche de éxitos! Con uno de los grupos más grandes de pop en la historia mexicana. Viernes 3 de noviembre en... El Calco's Credit Unit Opinion Theater. ¡Consigue tus boletos hoy en Ticketmaster.com! Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Y fíjense que ya está abierta la convocatoria 2024 del programa denominado Acelerador de Turismo, mismo que beneficia a los negocios locales cuyos dueños son parte de las comunidades consideradas como minoritarias. Masiel Chaidez nos tiene el reporte completo. La ciudad de San Diego se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos en todo el mundo. Tan solo en el 2022 fueron más de 28 millones de visitantes, los que causaron una derrama económica de más de 13 mil millones de dólares. Es por eso que en la ciudad de San Diego hay programas que alientan y ayudan a los pequeños negocios con muchos beneficios para que ellos puedan crecer y así alentar el turismo, pues que es una de las actividades por la que la economía de San Diego se mueve día a día. Así que aquí te presentamos este programa de Acelerador de Turismo por parte de la Autoridad de Turismo de San Diego. La diversidad y la inclusión son pilares de la industria turística de San Diego. Nosotros, la Autoridad de Turismo de San Diego, creemos verdaderamente que nuestro negocio y nuestro destino deben representar todas las diversas culturas, vecindarios y negocios en nuestra comunidad. Entonces, lo que hace el programa de Acelerador de Turismo es ofrecer los beneficios de ser miembro de la Autoridad de Turismo de San Diego, junto con Junto de Servicios para realmente apoyar a nuestras empresas aquí y aprovechar la industria del turismo. Han habido muchos beneficios de estar en este acelerador. Entre ellos, nos han brindado capacitación sobre temas muy críticos para el crecimiento de nuestros pequeños negocios en el ámbito del turismo. También nos han brindado asesoría personalizada en varios temas como redes sociales, lo financiero, crecimiento. Y también nos han brindado muchas oportunidades de conocer a clientes y posibles clientes en eventos de la industria del turismo. He hecho varios contactos importantes que me han traído negocio. Queremos recomendarles que se integren al programa de acelerador de la industria del turismo que los va a conectar con los recursos turísticos en San Diego para que sus negocios sigan creciendo. Porque en MyPoint creemos en sus capacidades, en su disciplina y en su resiliencia y queremos crecer con ustedes. Porque San Diego es la ciudad más... La ciudad más brillante de América y estamos aquí para servir a los turistas con nuestros negocios. Y haciendo un paréntesis en la información local, en la información regional, vamos a nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales. El martes, una serie de ataques aéreos israelíes devastaron varios edificios de departamentos en un campamento de refugiados en las cercanías de la ciudad de Gaza. Los rescatistas trabajaron arduamente entre los escombros para sacar a numerosos sobrevivientes, incluyendo hombres, mujeres y niños. Según Israel, el objetivo de los ataques era un destacado líder militar de Hamas y los bombarderos lograron destruir un centro de mando de militantes y una red de túneles subterráneos. Aunque el número exacto de víctimas en el campamento de Jabalía aún no se ha confirmado, el departamento del hospital local informó que cientos de personas resultaron heridas o perdieron la vida en el ataque. Los residentes de Jabalía expresaron su consternación, calificando el evento de masacre y alegando que todas las víctimas eran civiles e inocentes y que no se había atacado un solo objetivo militar. El conflicto entre Israel y Hamas ha provocado un devastador número de víctimas en ambos lados. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número de muertes entre los palestinos ha superado los 8.700, mientras que en Cisjordania, al menos 130 palestinos han fallecido en enfrentamientos y redadas israelíes. Además, más de 1.400 personas han muerto en Israel, la mayoría de ellos civiles que perdieron la vida durante el ataque inicial de Hamas el 7 de octubre, el cual fue el detonante del conflicto. Además, alrededor de 240 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo militante y llevadas de Israel a Gaza. El presidente de Tesla y SpaceX, Elon Musk, destacó la necesidad de que haya entes de vigilancia de inteligencia artificial que supervisen a las principales empresas que lo desarrollan. Esto se mencionó durante la Cumbre de Seguridad de Inteligencia Artificial de dos días en el Reino Unido, a la que se espera que asistan alrededor de 100 personas de 28 países diferentes. Musk, quien previamente firmó una declaración expresando las preocupaciones sobre los peligros que plantea la inteligencia artificial, propuso establecer un marco de supervisión que permita a un tercero independiente observar y alertar si es necesario. A principios de este año, advirtió que incluso podría llevar a la destrucción de la civilización. En numerosas entrevistas recientes, ha enfatizado que muchos de los sistemas de empresas grandes como Microsoft y Google bien pudieran adoctrinarse políticamente e incluso infectarse de algún virus de mentalidad abierta, la cual llevaría a que estos sistemas corren por su propia cuenta sin intervención humana hasta límites inimaginables. La Cumbre tiene como objetivo abordar estos posibles riesgos asociados con la inteligencia artificial avanzada y cuenta con la participación de funcionarios digitales, ejecutivos de empresas tecnológicas e investigadores en una finca histórica cerca de Londres. Bien, luego de nuestro resumen de noticias nacionales e internacionales, pues fíjense que el Halloween dejó como saldo colateral largas filas de personas esperando su transporte en las paradas de las diferentes rutas de la ciudad de Tijuana. Cientos de trabajadores, estudiantes, amas de casa y demás, pues trataron de llegar a sus hogares después de terminar sus actividades con esperanza, pues de no demorar tanto en hacerlo. Pero fue nulo su propósito. Si bien el transporte público es escaso y malo en la ciudad, el 31 de octubre, Noche de Brujas, hace crisis debido a las travesuras, a los huevazos e incluso a las pedradas que sufren algunos vehículos, por lo que los transportistas decidieron mejor dejar de circular a temprana hora, lo que reduce sustancialmente el número de unidades de transporte para el público usuario en la ciudad de Tijuana. Y pues vea usted las largas pilas que se hicieron de la gente que quería llegar a su casa y pues no había cómo transportarse. Vamos a hacer pausa. Cuando regresemos le mostraremos, como le hemos estado anunciando, la videoproducción de KSDY por el Día de los Muertos en Balboa Park. Este jueves y viernes en el condado de San Diego nos verán días cálidos y soleados y podemos esperar que regrese la novosidad para este fin de semana. Entérate de todos los detalles en unos momentos porque es de Guay Noticias. Continuamos. ¡Vamos, Tijuana! ¡Por la liguilla! Domingo 29 de octubre, Xolos contra Atlas. Y miércoles 1 de noviembre, Xolos contra Tigres. Encuentros 8 de la noche, Estadio Caliente. Boletos a la venta en taquillas y en boletomovil.com. ¡Vamos, afición! ¡Se parte de la revolución! Para los que están llenos de esperanza, los considerados y los que están atareados, para los que trabajan largas noches, madrugadas y turnos extra, los que vienen a echar raíces y a poner manos a la obra, para los que sacan el mayor provecho de cada situación, con determinación y bondad, para los que llamamos lo mejor de California. MediGal está aquí para ti. Gracias por continuar con nosotros y fieles a nuestras tradiciones centenarias con motivo del Día de los Muertos, que se celebra precisamente el día de mañana, jueves 2 de noviembre. El equipo de KSDY Noticias realizó la videoproducción especial que ahora le presentaremos y que, pues, esperamos sea de su agrado. Vea usted. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Los fieles aficionados del equipo se encuentran emocionados por la posibilidad de liguilla a tres juegos de terminar la temporada regular, donde Cholos viajará a enfrentar a las Águilas del América el 4 de noviembre y cerrará el torneo regular en casa frente a los Tuzos de Pachuca el viernes 10 de noviembre. Del 1 al 5 de noviembre se llevará a cabo el torneo nacional de tenis colegial en las estaciones de Barnes Tennis Center, ubicado en Point Loma, donde tendrán cita 64 de los mejores tenistas colegiales de la nación que jugarán sencillos y dobles. 32 mujeres y 32 hombres son los seleccionados para la edición 2023. Las entradas son gratuitas al igual que el estacionamiento para los aficionados y podrán disfrutar de los partidos a partir de las 9 de la mañana. Me encantaría tomar esta oportunidad para invitar a la comunidad latina en San Diego y en Tijuana a que vengan a nuestros partidos. Nosotros en la Universidad de San Diego, el equipo de mujeres, estamos de top 30 de la nación. Jugamos contra escuelas como USC, UCLA, escuelas muy, muy buenas y nos encantaría tener el apoyo de la comunidad. La selección mexicana de béisbol se llevó al reconocimiento al Premio Nacional de Deportes en la modalidad de deporte profesional. Luego de su participación en el Clásico Mundial, torneo donde obtuvo el tercer lugar solo detrás de las potencias como Japón y Estados Unidos. El resultado en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 es el mejor en la historia del deporte de conjunto a nivel profesional para un equipo de México en campeonatos mundiales. Con este logro, la novena nacional logra el tercer lugar en el ranking de la Confederación Mundial de Béisbol. Toreros de la Universidad de San Diego se enfrentan el próximo viernes 4 de noviembre a la Universidad de Pacífico en el Estadio Torero en punto de las 7 de la tarde. La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, Torero se llevó al triunfo dos goles a cero. Que es igual de deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. Bien, luego de la información deportiva, ya es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Hola, ¿qué tal? Público lindo de San Diego y Tijuana, como siempre es un gusto acompañarlos aquí desde el estudio de Keyes de Iguay Noticias y lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos esperan temperaturas promedio entre los 87 y 85 grados en los valles. En las áreas costeras podemos esperar al norte una temperatura de 75 y al sur de San Diego y Chulavista oscilarán entre los 79 y 80 grados. Y en las áreas montañosas una temperatura un poco más baja de 72 grados. Para esta noche, temperaturas de 46 en los desiertos y parcialmente nublado en las montañas, también parcialmente nublado con una temperatura de 34, valles 50 y la costa 54 con nubosidad en la zona. Para el día de mañana será un día soleado en el condado de San Diego. Podemos esperar temperaturas cálidas de 87 en los desiertos, montañas 72, valles 85 y la costa 75. Para el día de mañana, una temperatura promedio de 79, podemos esperar máximas entre 80 y 82 grados entre la 1 y las 3 de la tarde y comenzará a descender a partir de las 7 a una temperatura de 68 grados Fahrenheit. La humedad estará en descenso con 20%, veremos el amanecer a las 7 de la mañana y el atardecer a las casi 6 de la tarde. En el pronóstico extendido, podemos esperar días soleados de jueves a viernes. Sin embargo, el sábado regresará la nubosidad solo temporalmente porque el domingo podemos esperar un día soleado y de nueva cuenta podemos esperar que de lunes a miércoles regresará la nubosidad con temperaturas entre los 73 y 74 grados. Este jueves y viernes serán las piloteas más cálidas entre los 80 y 83 y el resto de la semana mínimas entre los 51 y 57 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en KSY Noticias. Los veo mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por My Point Credit Union. En otros asuntos, luego de la información del clima, déjeme informarle que los empleados de una empresa que trabaja para los hospitales Ready Children's como limpiadores de ventanas, se disfrazaron de superhéroes para sorprender a los niños en estas fechas, tomándose un descanso en sus tareas habituales, pues para pasar un tiempo con los pequeños en ese lugar. Durante los últimos siete años, los equipos de la empresa Plus Window Cleaning han pasado cada día de Halloween disfrazándose de superhéroes para darle un giro positivo y alegre al tiempo que los pacientes y sus familias pasan en el hospital. Los disfraces que eligen los empleados reflejan algunos de sus superhéroes favoritos. Y esto no sucede solo en San Diego. Los limpiavidrios toman ese mismo hábito para los pacientes enfermos en los hospitales infantiles de ciudades en todo el país, en todo Estados Unidos, que debido a sus tratamientos médicos, pues no pueden salir a disfrutar de esta celebración, de las celebraciones del Halloween. Bien, y por hoy esto ha sido todo en KSY Noticias. Recuerde, aquí lo estaré esperando el día de mañana con toda la información, con todas las noticias, desde luego para usted. Pásenla bien, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches. Nos vemos mañana. KSY Noticias El podcast fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.